¡Suscríbete al canal! ¡Uff! Tengo miedo Se vino, se prendió esto ¡Ay, no! Ojalá mueran todos, de verdad ¿El qué? Se ha fumado un peta, ¿no? ¡Uh! Aquí está el ceo del bueno ¡Hostia! ¡Hostia! ¡La tóxica! ¡Let's go! ¡Es mío! ¿Vale? ¡Es mío! ¡Que te jodan! ¿Mikey? ¿Qué pasa, nene? ¡Oh, my goodness! ¡Oh, my goodness! ¡Esta viene! ¿Eh? ¿Has visto eso? Sí Vamos, porros, drogas, alcohol por doquier Hostia, ya puedo mover a la tía ¡Aliwi de prezi! No puedo cocinar, si me apetece ahora Quiero hacerme una tortilla Espectacular Con el monster que hay aquí ¿What? Sinceridad Caridad Gracia Valentía Romanticismo Curiosidad Ashley Chris Se iba muy bien con Hannah, ¿eh? Con Josh también, ¿eh? Con Mike No tanto Con Mike Está un poquito hasta los cojones de Mike Esto creo que va a ser importante Porque si no, no estaría en el puto juego Se te ve tristona, nene Por favor, anímate un poquito Mamabuevo, despierta ¡Despierta! ¿Cómo le meto una hostia? ¿What? Ven a la habitación de invitados a las dos Mike ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Pero bueno! ¡Hostia! ¡Ay, ay, ay! ¿Y cagarme en tu puta madre puedo? Espera, 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 espera ¡Qué fuerte! ¡Se está quitando la camiseta! ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! ¿Mad? ¿Qué estás haciendo aquí? Lo... ¡Hana! Lo siento, Hannah Se nos ha ido de las manos ¡Hana, mira, mira! Una... Una broma tonta ¡Ah! ¡Sorreis todos unos idiotas! ¿Lo sabíais? ¡Hana! ¿What? ¡Hostia! ¡Despierta, juputa! Vale, 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 vale ¡Segura, segura, segura! ¡Las huellas, las huellas! ¡Mierda! ¿Dónde estás, Hannah? ¿Cómo? Aquí tengo que usar... ¡Uuuh! Pero bueno, que locura ¡Oh! ¡Hola! ¡Hanli! ¡Uy, uy, uy! ¿Esto qué? ¿Esto qué? ¿Esto qué? ¡Oh, no! ¡Esto es de la muerte! ¡Holy, Dios! ¡Hana! ¡Hola! ¡Hana! ¡Hana! ¡Hanli! ¡Hanli, tienes que estar congelada! ¡Toma! ¡Coger mi abrigo! ¡Soy una idiota! ¡Soy tonta! ¡Hanli, madre mía, ron! ¡Hoo! ¡Hanli, madre mía! ¡Hanli! ¡No! ¡Corre! ¡No el móvil! ¡No! ¿Ahora cómo comunico con mi mamá? ¡Mami! ¡Mami! ¡Hostia! ¡Venga un santo que tienes un chicle, nene! ¡Vámonos! ¡Aguanta! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Me solta la Hanna! ¡Adiós, Hanna! ¡Adiós! ¡Ja, ja, 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 ja! Hemos palmado los dos. Empezamos bien el juego. Lo empezamos bien. ...con un ejercicio sencillo. Puedes coger la tarjeta y observar la imagen del reverso. Dime qué sientes al verla. Es esencial que respondas con sinceridad para que el ejercicio sea efectivo. Vale. Hombre, me hace feliz. No, me inquieta un poquito, ¿eh? Bien. La sinceridad es buena. ¡Memento mori! ¡Eh, Dios mío! ¡Por fin! ¡Me cago en la puta! Diez horas para el amanecer. No, diez horas de créditos. No había... Ahí va. Bueno, es una opción. Eres aventurera, así que con rapidez. Eres aventurera, así que con rapidez. Ahí vamos. Little pig, little pig. Let me in. Salto espectacular, doble tirabuzón, triple mortal. Let's go. ¡Vaya! ¿Grafitis aquí arriba? El pasado está fuera de nuestro control. Ya te digo, nene. Venga, va. ¡Chris! ¡Chris! ¿Estás ahí? Madre, que me parió. Una mochila, a ver. A ver la mochilita. La mochila está aquí, ¿y tú? Y tú estás en ese partido. No estarás en la mochila, ¿verdad? No. ¿Qué tenemos aquí? No creo que sea buena idea fiscar en sus cosas. Bien. Gracias, tío. Han volado. Gracias, tío. La comedia es tan alta que me estoy muriendo de la risa de forma interior. Interiormente me estoy muriendo de la puta risa. Ah, vale, fantástico. A ver. A ver que yo me entere aquí de la película. Tenemos. A ver si me entero. ¡Viene la ex! Que tiene una personalidad completamente diferente. Inteligente, ingeniosa, persuasiva. Y luego... Tenemos la novia actual. Que es ingenua. Segura. Que puede salir mal. Esta... Va a ser cabrona. Me lo estoy oliendo ya. Tiene cara de mala hostia. Esta... ¡Uf! Tiene cara de... ¡Uf! He venido solo para dar por culo, nene. He venido solo para eso. Cool story, bro. De verdad, ¿eh? Yo creo... Que esta tía ha venido... Ha venido solo para meter mierda. Solo para eso. Yo creo que ha venido solo para tocar los cojones. Tengo... Tengo esa sensación. Tengo esa... Sensación. Y bueno... Con los chavales que hay... Yo creo... Creo que con los chavales que hay ya... El descojone va a ser absoluto. O sea, vamos a traer una puta silla y montar un circo. Entre el payaso... La ex... ¿Y la actual novia? Yo creo... Que el circo está montado. Pero espérate que todavía queda. Espérate. Pero entonces no habría sido un sitio tan... Y aquí tenemos a Matt. El novio de Emily. Casi hemos llegado. No, digo que algo me da mal rollo. Ah, ya. Va a ser raro volver a estar todas juntas. Es decir... ¿Qué opinas? ¡No! ¡Joder, tío! Pero... ¿Pero esto qué es, tío? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Inteligente, resuelto y persuasivo. Y este es la... Es el ex... De la tía esta. De Emily. Pero... ¡Pero han follado todos aquí! ¡Me cago en la puta! ¿Se ha quedado alguien sin follar aquí o qué, tío? Aquí han follado todos. ¿Se ha quedado alguien sin follar aquí o cómo va el tema, tío? ¿Esto qué es? La montaña los vuelve locos, eh. Amiguis de frambuesa. Modo Emily. Amenazar, darle bienvenida. O sea, tengo que decidir quién coño va a decir el tío. A ver. Dar la bienvenida. Michael. Voy a ser directo para evitar que este fin de semana sea una mierda para todos. Esto es algo muy incómodo. Y todos lo sabemos. Aceptémoslo cuanto antes y sigamos con nuestras vidas, ¿vale? Entendido. Lo pillo. No quiero cagarla. Genial. Todo en orden. ¿Ya está? Sí es. Perfecto. ¿Es cuando os liáis? Oh, Dios mío. Efectivamente. Vamos a enrollarnos. No, en serio. En realidad iba a revisar el teleférico. Vale. Adiós. Adiós. Vale. Adiós. Así. Diplomático. Es ser diplomático en esta vida. Joder. Oye, ¿podrías llevar esto el resto del camino? ¿El equipaje? Sí. Todo el equipaje. Ah. ¿Por qué? Debo encontrar a Sam. Vale. Lo siento. Es que tengo que encontrarla. Se me olvidó que tenía que decirle algo importante antes de llegar. Oh, sí, claro. No puedes decirselo luego. Ya falta poco. Es importante. Matt, por favor. Ja, ja, ja. ¡Eh! Está mintiendo en la puta cara. De acuerdo. Bueno. Ok. Vale. Si es tan importante, me tocará hacer de mula de carga el resto del camino. No hay problema. Pero me debes una. Disculpa. Al menos estamos en paz. Me lo pensaré. Tú ten cuidado. Nos veremos arriba, cariño. Gracias. ¡Ashley! ¿Esto qué es? ¿Esto qué coño es? Está enamorada de Chris. Académica insinutiva franca. Inquisitiva. Hostia puta. Vaya, flipa. Alguien está siendo muy cariñoso. Pero no con el cariño típico de la zona de la amistad. Me parece que su ruptura tenía fecha de caducidad. Venga, hablando ahí está. ¡Oh, Dios! Oye, lo siento mucho. Perdona, Ash. No pretendía asustarte. Por el amor de Dios, Matt. Miento. Pretendía darte un sustito, pero no matarte de un alparto. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Venga, ya. ¿Qué miras? ¿Has visto algo interesante? Déjame mirar. Echa un vistazo. Piano, tranquilo. ¿Es en serio, Emily? Tranquilo. ¿Pero qué cojones? Tranquilo. ¿Eso crees? ¿Cuándo las cosas no son nada con él? ¿Eh? No lo sé. Cago en la... Piano, piano. No pasa nada. No pasa nada. Me toca el payaso. Está enamorada de ella. Está enamorado de ella, nene. Bien. ¡Hijo de... ¿Qué cojones? ¿Es lo que hay, nene? ¿Suelo correr? Venga, vámonos. Perfecto. Vámonos, nene. Vámonos. Que se nos congela el culo aquí fuera. ¡Eh, se nos congela el culo! Haber entrado tú, ¿no te jode? Potín, haz lo que quieras. Total, siempre haces lo que quieres, ¿verdad? Eh. Tranquilo, vaquero. ¿Qué cojones hacías con Em por el sendero? ¿Qué? Os he visto a Em y a ti. Con el telescopio. Antes. Fue una casualidad. Nos dimos un abrazo al volver a vernos. ¿Eso es ilegal? Ok. Sí. Claro. Perdona, ha sido un día muy largo. He exagerado un poco. Tranquilo. Os digo una cosa. Esto es muy sencillo. Tú ya de por sí... O sea, tú ves estas cosas, ¿vale? Tú ves estas cosas. Una persona... Desconfía de sí misma o que se cree poca cosa, va a desconfiar, va a coger, marcar territorio, va a dar por culo, ¿no? Va a empezar a... No, no hace falta. No hace falta. Dices, ok. No pasa nada. Ok. Confianza y ya está. Confianza y punto. Y da igual lo que hagas. Da igual lo que hagas. Entonces, lo único que puedes hacer es... Ok. No hay problema. Ya está. Confío en tu palabra, confío en tal, no sé qué en cuántos. Ya está. Pase lo que pase. No vas a poder hacer nada. Da igual. Entonces, lo único que hay que hacer es mantener la cabeza fría. Ya está. Es lo único que hay que hacer. Y luego ya... Pues si resulta... Que el otro... Se la ha metido doblada... Pues... Chao. Y a otra cosa. Ya está. No hay más, tío. No tiene más. Es que no tiene más esto. No tiene más. A ver, si a mí me dicen que el tío este es inteligente, entonces imagino que adoptará esa actitud. Digo yo. Ahora bien, si fuese un... Si fuese, por ejemplo, como Chris, que es más... Es más de otro rollo, entonces sí, que lo pondría que lo desafía y hacer gilipollas. Pero como este es listo... Pues digo yo que... Hay que adaptarse, ¿no? Hay que adaptarse un poco. Bueno, dice... Hay que luchar por lo que es tuyo. ¿Cómo que es tuyo? O sea, eso ya... Mira. Fuera... Fuera de... De lo que esté roleando aquí. Fuera de... Del rol que estoy llevando con cada personaje. Fuera de eso. No es que sea tuyo. Nada es tuyo. No lo es. Tienes que luchar... No, no tienes por qué. No tienes por qué. Es decir, si tú tienes que luchar por eso, no luches. Pírate. Pírate, lárgate. Es lo mejor que puedes hacer. Déjalo. Ya está. Si tú tienes que coger y... Y marcar territorio y hacer cosas de este estilo, mejor no hagas nada. No hagas nada. Simplemente se acaba. Ya está. Corta, se acabó. Ya está, no hay más. Y no hay más discusión, ya está. Que te sientes mal y tal. Da igual, es lo que hay. No es ni broma. O sea, es una gilipollazo. No llegaremos a la cabaña con este obstáculo en el camino. No pienso volver a ese museo de cera y sentarme a tomar chocolate. Joder. ¿Tienen cerebro? Oye, Jessica. Sí, por poco. Este sitio parece estar en las últimas. Sí, me parece que será mejor irse. ¿Y cómo nos vamos? Nene, ¿cómo nos vamos? Michael, acabo de tener una gran idea. ¿Qué? Vamos a abrazar a un oso. Venga, por favor. Venga. Eh, será mejor que no lo hagamos. ¿Me llevaré a hacer un oso? Vete a tomar por culo ya, coño. Cuidado, cabezo de chorlito. Qué susto. Qué puto susto, ¿eh? Joder, Joss. Ya podías haber despejado un poco el camino antes de mandarnos por aquí. ¿En serio? ¿Qué? No te hacía de los que ven el vaso medio vacío. ¿Alguna idea? Apártate, cenizo. Ah, buh. Engreída. Tienes algo en la cara. Vale, vale. Muy bien, si eso es lo que quieres... No es momento. No es momento para eso. Qué puta, los dos son gilipollas. She's dead. She's dead in the night. Los diálogos me matan. ¿Sabéis qué? Tengo una idea para vosotros. ¿Qué? Vale. Estoy seguro de que en algún rincón de este sitio teníamos un tablero de espiritismo. ¿Una D? Vaya, tienes un tablero de espiritismo. Sí. Tan random y tan absurdo, tío. Es que no... ¡Egua caliente! ¡Hagamos la ouija! ¡Hace frío! ¿Que ponga la ouija? Hay que palmarla. Sacrificio humano. ¡Uh! ¡No! ¡Woo! ¡Le poquico! ¡Te rompito con esa mierda! ¡Let's go! ¡Venga ya! ¿Por qué están cerradas las puertas? ¡Abre coño! ¿Para qué? ¿Qué cojones? ¿Uno? ¿Os hemos indicado? ¿Nas semejante? ¿Va? ¿Va en serio? Tenía que intuir que era el puto clown. ¿Has metido en todo esto? ¿Dean just step to the mic? Power in my tongue, so you know I'm bringing life. Set me up, babe. Jump, jump with the spike. Right, brother, fly, fly. Out of sight. Ok, ok. Anytime I'm looking down. With the crown of my son's mount. Voice heard over the crowd. Dare me to damn shoot your lights out. Son of step... 번 Gracias.